¿Pero qué te parece si vamos llamando al punto de partida de la primera tanda? ¿Te parece, Gustavo? Sí, señor, me estamos lejos más. Hidalgo y José Luis Contreras son los 28 ciclistas que toman parte de la primera tanda, Gustavo. ¿Me equivoco? Hay muchísimos capos cuadra en esta primera tanda. Y está libre la conclusión, dorsal 157, llega del este, Diego Hidalgo. ¡Fuerte el aplauso! Y del equipo Benzo Highback, 163, para José Luis Contreras. ¡Fuerte el aplauso para él! 3, 2, 1, ¡vía, vía, 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 vía! ¡Comienza la fiesta! ¡Comienza el desarrollo de la 42ª edición! ¡Van a ir! ¡Van todos juntos! ¡Es el grupo el que va pasando! ¡Vamos a hacer giro hacia la derecha, giro hacia la izquierda! ¡Es un poco trabado en ese sector, pero ya vamos a continuar! ¡Van a ir! ¡Van a ser el marco de Cúbrens en esta parte de esta vía! ¡3, 2, 1, topa de Yola Campastrán! ¡Número 49! ¡Número 49! ¡Eso es medio mal, ¿eh? ¡Se va a asomar el potente Rivera! ¡Va a llegar Mauricio Páez! ¡Y Yola Campastrán son cuatro los hombres! ¡Qué pa' querido papá en la tarde de hoy! ¡Es la piel que empieza a ponerse como si fuera de la ciudad! ¡No, no, no! ¡Va a la camisa! ¡Ela que no haya! ¡Sí, sí! ¡Mira, mí, no! ¡Se puede ver, Claudio! ¡Ahora, otra! ¡Van a ponerse nuevamente! ¡Yola Campastrán y se le den unir! ¡Van a ir! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!